Hola amigos de Facebook, en esta ocasión estamos trabajando con un vehículo Hyundai Elantra 2013 manifiesta el cliente que tuvo problemas de recalentamiento él no se había fijado muy bien en lo que era la parte de mantenimiento, de revisión de líquido y entonces se dio cuenta de que tenía un problema con bajo nivel de refrigerante trajo el vehículo, echó refrigerante, el refrigerante que usualmente venden en las tiendas aquí, en la gasolinera trajo el vehículo, entonces aquí nosotros haciendo el diagnóstico entrando aquí, vamos a ver Control Unit ahora vamos a ver aquí, este Engine Control Unit que sería Power Train Control Motion, que es este tren de potencia le damos código y miramos ahí que hay un código P0017 correspondiente a circuito de temperatura de refrigerante bajo pero eso está histórico, o sea que hubo en un momento ese problema con recalentamiento ahora que hacemos nosotros en este caso, pues ya el cliente ha hecho un refrigerante x entonces nosotros hacemos una prueba con este aparatito que está aquí que es un refractómetro ¿verdad? este refractómetro lo que va a hacer es tener una escala donde nosotros vamos a medir un compuesto que se llama Glicol no sé si pueden ver ahí, se tiene que ver a Contralu se tiene que ver a Contralu ya, entonces ahí ustedes pueden ver una línea que dice Glicol ¿verdad? y agua Water Line, allá abajo y ahí donde dice Temperatura ¿verdad? a un lado igual también se puede ver el líquido, el ácido de la batería ¿verdad? entonces, vamos a hacer la primera prueba necesito una ayuda aquí por favor vamos a hacer la primera prueba ¿verdad? vamos a primero hacer una prueba enfoque bien si por favor vamos a hacer una prueba primero vamos a añadir agua, agua normal, cualquiera ¿verdad? un poco de agua normal solamente para calibrar la herramienta ¿verdad? añadimos agua con una cosita que necesitamos echamos el agua la muestra, tapamos aquí ponemos a Contralu y entonces vamos a ver a Contraluz donde se refleja esa línea blanca que dice Water Line eso es todo el compuesto que nosotros estamos viendo solo como agua ¿ya? ese compuesto lo estamos viendo solo como agua que es el agua normal lo demás está azul y eso está en blanco donde dice Water Line ¿verdad? ese sería el agua normal común y corriente ¿verdad? ahora nosotros vamos a limpiar aquí limpiamos el área de muestra drenamos drenamos otra prueba limpiamos ¿verdad? aquí el refractrómetro y ahora tenemos aquí nosotros el famoso refrigerante que se compra en la gasolinera ¿verdad? que vale generalmente de 100 órdoba ¿verdad? entonces vamos a echarlo vamos a echar dos gotas igual vamos a hacer la prueba tapamos miramos aquí ¿me estás enfocando hermanito? miramos aquí un poco vamos a ver ahí como pueden ver ahí es agua también la misma prueba que tenemos donde dice Water Line donde está en blanco eso significa que eso es agua entonces esto es agua con colorante prácticamente ¿verdad? esto es agua vamos a drenar aquí limpiamos el refractón esto limpiamos el área de la muestra ¿verdad? imagínense lo útil que es esta herramienta ¿verdad? un refractrómetro ahora tenemos aquí el nuevo componente que vamos a añadir al vehículo que es un refrigerante y lo vamos a hacer solo un refrigerante liquid molly ¿verdad? liquid molly que es este alemán vamos a agarrar directamente la muestra de aquí vamos a echar aquí vamos a echar aquí nosotros tenemos que tener una concentración de 50-50 50% de líquido refrigerante y glicol y 50% de agua como podemos ver ahí esto sí es un refrigerante 50-50 ¿ya? no sé si lo pueden ver mitad agua mitad glicol ahí sí estamos en presencia nosotros de un refrigerante completamente funcionar para el vehículo ¿cuál es la importancia? miren bien compañeros ¿ya? eso es un refrigerante 50-50 ahora ¿cuál es la importancia? de que ustedes añadan un refrigerante que sea 50-50 es la siguiente el agua tiene un punto de ebullición donde ya no puede absorber más calor de 100 grados ¿verdad? 100 grados Celsius en ese grado de calor el agua ya no va a absorber más y va a cambiar de estado líquido a gaseoso lo cual va a producir que el agua comience a evaporarse y comience a crear burbujas comience a hervir ¿verdad? comience a crear burbuja y esa burbuja comienza a generarse en el sistema de refrigerante de refrigeración del motor en el cooling system y eso genera lo que nosotros conocemos como micro peering el micro peering se genera cuando esa burbuja explota contra la pared metálica del block o del shock block ¿verdad? donde está el cilindro prácticamente donde rodea el líquido refrigerante entonces nosotros con el licor protegemos el vehículo mantenemos este todo lo que son los conductos los mantenemos con los aditivos que él ya trae se mantienen protegidos y al mismo tiempo el glicol tiene un punto de ebullición de 200 grados o sea nunca va a huir dentro del vehículo o sea es muy poco probable y este tipo de refrigerante tiene un tipo de vida útil de 5 años sin que usted esté rellenando solamente que tenga fugas tiene que rellenar pero de ahí no tiene que estar añadiendo agua no tiene que estar añadiendo nada porque si no usted lo que hace es degradar el refrigerante o sea le baja el nivel de protección que tiene su vehículo ¿cuál es la importancia de que nosotros vamos a este examen? bueno, si usted anda agua en su vehículo está cortando la vida útil del motor y está arriesgando la culata del vehículo porque puede recalentar el vehículo ¿verdad? le cuesta más tiempo agarra más tiempo temperatura de trabajo eso es cierto pero le cuesta más tiempo también refrigerarse el motor entonces eso también te cuesta dinero porque te hace gastar más gasolina el refrigerante es importante porque es un sistema de sí mismo que nos ayuda a proteger el motor y también al mismo tiempo a ahorrar combustible entonces como ustedes pueden ver esta es una prueba con esto vamos a borrar el código nosotros vamos a hacer ahorita este... ya drenamos el líquido que teníamos anteriormente que era agua con colorante prácticamente y vamos a añadir este líquido es más caro sí pero es lo que tenemos que poner eso sería todo por este video compañero no sé si tenían algunas preguntas ahí dice aquí yo tengo un juguete igualito muy funcional Pablo César Luna lo felicito Jorge Iván B. Gabriones ¿cuánto vale? eso nosotros lo trajimos de Estados Unidos y nos salió casi por 70 dólares entonces cualquier cosa estamos a la orden compañero pueden traernos el vehículo vamos a hacer acciones y si es necesario pues cambiamos eso ¿verdad? ¿cuánto vale el líquido? yo dice aquí bueno nos está costando casi como unos 800 Córdoba 600 hay descuentos que nos están dando nosotros pero tiene un precio más o menos como de 800 a 1000 Córdoba vale el líquido refrigerante eso sería todo que el Señor los bendiga y hasta la próxima compañeros vamos a ver vamos a ver vamos a ver